No hay nada más poderoso que la Palabra. En el Génesis 1.1 dice, Dios dijo, y los cielos y la tierra fueran hechos. No hay nada más poderoso en el universo que la Palabra. La Palabra tiene poder. Te da poder de crear. Te da poder de destruir. Te da poder de dar vida. Te da poder de quitar la vida. Te da poder de aumentar. Te da poder de disminuir. Te da poder de edificar o te da poder de destruir. La Palabra también te da autoridad. La Palabra tiene autoridad. Cada vez que tú pronuncias una palabra, hay autoridad. Buena o mala. Para hacerlo bueno o para hacerlo malo. Para levantar a tus hijos o para destruir a tus hijos. Para levantar tu matrimonio o para destruir tu matrimonio. Para levantar una relación. Para profundizar una relación o para cortar todo vínculo con esa persona. Debes de cuidar como usas la Palabra. Porque la Palabra también te da libertad. Te da libertad de lo que piensas. Te da libertad de lo que sientes. Te da libertad de lo que haces. O te vuelve un esclavo. Pero tú debes de aprovechar que la Palabra te da libertad. Debes de tratar de reprogramar tu cerebro. Para que de tu boca salgan palabras de armonía. Debes de reprogramar tu cerebro para que de tu boca salgan palabras de armonía. No palabras que rompan, que destruyan, que disminuyan. Sino que traigan armonía a ti y a los que te rodean. La Palabra también debe de traer buenas nuevas. Buenas noticias. Noticias de esperanza. Noticias de salvación. Noticias de transformación. Olvídate de las malas noticias. De tu Palabra solo deben de salir buenas noticias. Déjale las malas noticias a cualquier otra persona menos a ti. Tu Palabra también puede ser una Palabra de restauración. De restauración. Hay muchos corazones rotos. Hay muchas mentes que fueron lastimadas en su infancia o en su juventud. Hay muchas relaciones que cuando llegaron a la intimidad del matrimonio fueron dañadas. Necesitan restauración. Tus Palabras deben de ser de restauración. Pero lo más importante de todo es que tus Palabras deben de ser Palabras de amor. Deben de ser Palabras que el amor produzca perdón. Que el amor produzca reconciliación. Que el amor produzca el que tú puedas tapar las ofensas y perdonar las ofensas. Recuerda que no hay nada más importante que las Palabras. Por las Palabras fue hecho el Universo. Y por una Palabra tú estás acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!